Participando en la jornada de agroquímicos acá en la Facultad de Agrarias, la verdad que contentos de que hoy, conmemorándose un día más del medio ambiente en el mundo, poner en debate temas que en nuestra agenda del Instituto de Políticas Públicas hemos planteado desde la Comisión de Medio Ambiente, que tienen que ver con el impacto ambiental de algunas producciones, con la remediación del medio ambiente, algunos casos específicos, metalguasi, el caso de también los pozos de petróleo del Parque Nacional Calilogo, pero hoy el debate de los agroquímicos, de cómo impactan, de la necesidad de que los gobiernos jerarquicen el debate sobre esta temática, apliquen recursos para tener políticas públicas que eviten el impacto en la salud y en el ambiente, la capacitación a los operadores del Estado, a los productores, pero fundamentalmente a los que manipulan y a los que manejan los agroquímicos. Entre otros temas y la cuestión, como recién se ha planteado, el tema del control y la policía para evitar los daños a la salud, así que es una jornada muy importante que aborde esta temática. Nosotros tenemos una convicción de buscar como objetivo la producción orgánica, que es posible en la medida de cambios culturales, en la medida de una fuerte impronta científico y tecnológica que acompañe ese proceso, en muchas producciones. Así que, bueno, bienvenido a este debate hoy sobre el tema de agroquímicos. Gracias.